La realidad es una crisis de salud que hemos estado padeciendo desde el mes de marzo de 2020, que la hemos enfrentado con firmeza y claridad, que hemos asumido diferentes acciones públicas, decisiones contenidas todas en decretos. Somos el único Estado que ha contenido sus decisiones en decretos para que haya claridad que haya claridad, que haya claridad, que haya claridad,